Con ustedes, Juan Pablo Flores. Lo que voy a hablar es sobre andar en micro. Por eso me puse mi tenida con la que yo salgo a andar en micro. Andar en micro ha cambiado mucho, porque ahora es más moderno, más cibernético. Antes uno viajaba humilde pero honrado. Si no tenía plata, me decía, me llamo por cien, tío. Pero en cambio ahora con la tecnología te obliga a mentir, te obligan a mentir. Uno sabe que no tiene una tarjeta cargada y entonces... ¡Pip! ¿Qué pasa? El tridente no da vuelta. ¡Pip! Anda y ponos al pegante, querés correr camino, bájate. Antes me acuerdo que estaban, aparecieron los cobradores humanos. Tenían una casetita así y estaban así. Eran humanos, uno podía hablar con ellos y le decía, ¿sabes que no tengo pega, no tengo plata, me puede llevar? ¡No! ¡Inhumano! Era un cobrador inhumano. Antes la micro te paraba donde tú quisieras. Que era maravilloso eso. Y uno encima podía reclamar así. ¡Para la hueón! ¡La puerta, mi crincha, es por tu casa! Te bajaron. Pues tienes que caminar ahora, mon. En cambio ahora te paro en la misma parte que antes y tú sabés que vas a abrir la puerta, pero uno igual se para así por si acaso. Así como... ¡La puerta! ¡La puerta, pudo! ¡Qué terrible! Ahora, lo más patrítico para mí del Transantiago son esas micros que son como acordeones. Las micros con cuna, compadre. ¿Se han dado cuenta que esas micros con cuna, al medio tienen como un tagadá? Me quedo a sentar allá, güey. Esas micros son tan largas que uno se sube y se va hasta el fondo y como que retrocede en el tiempo. Yo pasé por aquí. Ahí está mi mamá, mi casa. Es terrible. Oye, yo no sé por qué les cambiaron el color. Antes no era amarilla. Estaba de cajón, po. Habría sido más tierno de bajar porque habría sido una cuncuna amarilla. Es que viaja ahí tú en metro y yo viajo en una cuncuna amarilla. Nadie habría estado enojado nunca con eso, güey. Ahora, lo único bueno, lo único bueno que tienen que ser tan largas es que si uno pincha con una niña, la voy a invitar a pasear. ¿De un paseo? ¿Un helado? Sí, por favor, un helado, por favor. ¡Está calado! ¡Uh! La tecnología ha cambiado, pero las cosas que pasan en la micro no han cambiado. Por ejemplo, nadie se ha escapado del rayado de pintura. ¡Oh! Parte, parte. Es terrible, compadre. Uno llega a su casa así como a ducharse. Y con el compadre todavía atrás. ¡Ah, pues, loco! ¡Qué terrible! O han cachado a esa gente que no sé cómo lo hace, pero se sube en la micro así. Llegan a su casa, ahí está mi casa. ¿Cómo lo hacen, compadre? O está ese compadre que es como el psicópata amable de las micros. Ese que a todas las minas les da el asiento. Siéntese, por favor, dama. Por favor. Y ahí empiezan a acomodarse. Es como que les cobra el favor. Le dicen, oye, yo te doy el asiento y lléveme este paquetito, po. ¡Qué terrible! Otra cosa que no ha cambiado son los cocoteos en las micros. ¿Cachai? Siempre uno sabe quién va a saltar porque es más pago. Va a ser... Y todos los demás van así. Hasta el día anterior se lo guardan. La te decora así. Más pa' dentro. Y uno ve toda la maniobra con el compadre y el compadre pasa vitrinando. A ver, este ma... Anda pajareando este ma... Este hija lo callaba. Y uno que hace es que no hace nada. Uno se como que... Y espera que el ladrón se baje. Y uno lo levanta y dice... ¡Sinvergüenza, ladrón! Eso no ha cambiado nunca. Ahora, está también esa gente que no le gusta andar en micro y que le gusta andar en bicicleta. Entonces ellos siempre compiten con la micro. ¿No da cuenta? Siempre uno va, ¿eh? Y un buen es... Pasáis tres cuadras y el va un buen es... Y a veces los rojos pa' pasar, bueno. Y después tú llegás y dije... Y dije, primero, bueno. Y todos sudados. ¡Oh, qué asco! Ahora... Es un asco estar sudados. Ahora, a los que le queda la escoba, la escoba, la escoba... Uno puede ser sensible a los que le queda la escoba y a los que vienen de provincia. Y uno le dice, tómate una micro y llega ahí al tiro. Oye, y esos compadres que hacen que no cachan que las calles cruzando la Alameda cambian de nombre. Entonces van por San Diego así. San Diego sí, San Diego. San Diego sí. ¡Bandera! ¡Bandera! ¡Baje! ¡Pare, pare! ¡Baje! Ahora las gallinas... ¡Baje, baje! ¡Baje, baje! ¡Baje! También se lo curé. ¡Pobre! Ahora es divertido cuando uno va en la tarde en la micro, así como a la hora que ya uno está yendo para la casa... Y se para otro micro al frente tuyo, así. Es como un espejo, así. Mantolo con así. ¡Bajajajaja! 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 ¡Bajajaja! ¡Bajajajaja! ¡Bajajajaja! Y tú decís... ¡Voy a los buenos perdedores! ¡Qué terrible! Ahora, lo más terrible de todo... Lo más terrible de todo... Es cuando uno se sube la micro después de un carrete, así como a las 6 de la mañana. ¡Este micro me sirve en todas las micro, loco! Y uno se sube... Oye, oye, tenés que bajarte tu saída para ir así. Y dice... ¡Hijo, padre! ¡Me vas a bajar súper bien! Y yo subí así, ahí cachando y... Y despertáis así como... En Melipilla. Ahora, lo terrible de todo es que nadie se acuerda de que el Transantiago lo promocionaba Zamorano. ¿Se acuerdan? ¿Nadie se acuerda de eso? Yo me pregunto... ¿Quién va a ser el próximo rostro del Transantiago? O de lo que inventen más adelante. Obvio que el Zafrada, por... ¿Qué pasa si el Zafrada es más grande? Es decir, para un circulamiento más óptimo, tome el Transmapocho. Ahora, yo me pregunto, ¿qué será de los sapos? ¿Qué habrán sido los sapos? ¿De los sapos? ¿De las micros? ¿En qué país? Todo de doble sentido. ¿Qué habrán sido los sapos, compadre? Yo sé, ¿dónde están esos buenos? Están trabajando en el Shoa. Es decir, terremoto, la guasa, 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 la guasa. ¿Dónde la viste luego, coche? No hay paz, no pasa nada. ¿No hay zunami? Buenas noches. ¡Aplausos! ¡Aplausos!